Temo por mi vida, temo por mi familia, prácticamente el hecho de haber trabajado bien y de haber trabajado con manos limpias dentro de la coordinación de grupos tácticos cerca de un titular trae estas consecuencias. Formamos parte del equipo de trabajo del general Carlos Evaristo Castañeda Trejo el cual maneja una política de cero corrupción dentro de la policía de seguridad con mandos militares pues se esperaba este cambio. Resulta difícil porque seguían existiendo esas anomalías, seguían existiendo esa corrupción, esas voladas, esos chances, esos pues manipular bitácoras, manipular parte de novedades, manipular documentos oficiales y muchos de ellos firmados por los propios comandantes inclusive el propio director de operaciones tácticas. Nosotros al empezar las supervisiones junto con el general Castañeda nuestros nombres empiezan a figurar. El día lunes 18 de febrero cuando nos presentamos al edificio de C4 era donde nosotros trabajábamos diariamente, pues ya no nos permitieron el acceso, nos accesaron a su secretaría con seguridad, como si fuéramos delincuentes. Cuando se nos notifican hay tres licenciadas, una de ellas, ella trabajaba en grupos tácticos, la licenciada Laura Fuentes Rivera. Esta señora nos empieza a amenazar, por parte mía yo me voy a la unidad de USES, unidad de servicios especiales, a mí me dice que ahí pues los funcionarios los matan a cada ratito, a ella a medidas cautelares, que ahí pasan muchas cosas en cuestiones de los centros penitenciarios, y hay muchos motines que luego ni salen vivos. Ese tipo de amenazas empezó esa primera amenaza. De ahí nos empiezan a amenazar, vía telefónica que le paremos. Hubo una nota de un periodista, creo que es periodista Martín Ponce, en donde notifican todo ese tipo de anomalías de la secretaría y dan nuestros nombres, en el cual agranda las amenazas, te vas a morir y te vamos a matar. Aquí nosotros expresamos que producto de que la manifestación, que haremos las veces que sean necesarias, es que no vamos a entrar a ese sistema de corrupción, no vamos a entrar a ese cáncer que contamina todo lo que toca a su paso, no vamos a callar por el miedo inclusive a perder nuestra vida, empleo o la aceptación, inclusive ser víctima de algún procedimiento administrativo que aparente legalidad y que finja apego estricto a derecho, ocultando intereses económicos de los altos mandos. No vamos a conformarnos con esas corruptelas, movidas, tranzas, actos arbitrarios, nombramientos o cargos vendidos, abusos de autoridad. No hay ley, es tierra de nadie, me queda claro que las instancias del gobierno del estado, todas están en una misma, cubriéndose uno a otro, uno a otro, uno a otro, y entre más puedan ellos cubrirse y más puedan ellos realizar y obtener beneficios económicos, lo van a realizar. Creo que eso va para inclusive el gobierno federal, ese llamado de alerta, es una burla total que se promueva la protección. Cuando dentro de las instalaciones, cuando dentro de su propia secretaría, se está violentando, se está violentando y no se está haciendo nada, porque ya no me conviene cómo piensas, no me conviene lo que estás haciendo, tu trabajo limpio no me conviene. Creo que, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De burlarse de alguna manera? ¿De que quiero hacer las cosas bien o de que estoy esperando una transformación? ¿Una transformación, un cambio? ¿Y ese cambio dónde está?